Poder compartir con compañeros, compañeras esta discusión. Alguien me ha dejado aquí unos alicates, no sé si es una metáfora, no sé si es una advertencia, no sé qué demonios significa, pero un poco de inquietud me genera, no les voy a engañar. Hay dos tipos de charlas, las charlas analíticas y las charlas entusiásticas. Hacemos mucho de las segundas, es decir, damos muchas charlas para recordar a la gente que no están locos ni locas y de que la lucha que tienen en marcha es correcta y que hay otra mucha gente como ellas y ellos que están en la misma pelea y que por tanto tienen razones para estar donde están. Ahora bien, creo que una escuela de estas características tiene que servir para la parte triste del asunto. Es decir, creo que hay determinados elementos que tenemos que discutir, que no son claros, que son problemáticos, que a veces deprimen, pero que si no los discutimos aquí ya me dirán ustedes dónde. Por tanto, después de la intervención de Ester llena de fuerza, yo me parece que voy a ser un poquito Pepito Grillo y creo que esa es la razón de que alguien me ha dejado aquí los alicates. Creo que hay algo poderosísimo, poderosísimo. En el sistema hay una parte de fuerza profunda en el sistema que lo hace tan inamovible. Creo que la gente ahora mismo está criticando los excesos del sistema y no tanto el sistema en sí. Creo que es mucho más fácil que cuajen las peticiones de humanizar el capitalismo, las peticiones que vengan a establecer algún tipo de moderación al modelo neoliberal que aquellas que realmente replanteen todo el modelo. Lo decía Bertrand Russell en una frase que me gusta repetir, que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Para salir de la idiotez, lo que me plantea mi maestro Boaventura de Sousa Santos es que seamos pesimistas esperanzados o optimistas trágicos. Pesimistas desde el momento en que somos conscientes de que quebrar 200 años de democracia representativa y 400, casi 500 años de modelo capitalista es muy, muy complicado. Si uno asume que hay un sentido común profundamente conservador, que se ha convertido en sentido común, derribar eso es muy complicado. Si uno entiende que en el siglo XX la ciudadanía se integró a través del trabajo, a lo largo del siglo XX se integró a través del consumo y que ahora se integra a través del deseo de consumo, entender que estamos luchando contra un deseo convierte esta tarea en algo bien, bien complicado. Creo que una de las peleas profundas que tiene la izquierda es que no terminamos de entender realmente lo que ocurre. Creo que tenemos un déficit de análisis y creo que no terminamos todavía de entender lo que ocurre. Es decir, algo evidente en la izquierda socialdemócrata que renunció a lo que eran las tradiciones propias de la izquierda que entendió el capitalismo y cuando renunció a toda la tradición marxista, al final abrazó a la última moda. Hemos visto cómo la socialdemocracia se hizo de la tercera vía, luego abrazó a Filipe Petit, luego abrazó a George Neykov y al final abrazó a Beatriz Talegón. Es decir, es una evolución del pensamiento que está a la altura también de ese desarme intelectual de quien cree que puede renunciar a la tradición que lleva 200 años intentando entender nuestro sistema. En cualquier caso, como les digo, me parece que sigue siendo cierta la afirmación de nuestro filósofo nacional, el roto cuando dice que alguien me lo explique, el capitalismo se hunde, pero quien fracasa es la izquierda. Creo que el sistema, fíjense ustedes, ha descontado todos los elementos tradicionales que veníamos usando para hacer saber al poder que teníamos visiones alternativas. Creo que los han descontado todos. Han descontado la posibilidad de colocar electoralmente ideas cuando pueden presentarse con un programa e incumplirlo radicalmente. Han descontado las manifestaciones. Podemos salir millones a la calle que les da lo mismo. Han descontado las huelgas, incluidas las huelgas generales. Ahí tenemos el ejemplo también de Grecia. Han descontado las comparecencias parlamentarias. Han descontado hacer el ridículo en los medios de comunicación. Por tanto, tenemos que entender que detrás de esa negativa, aceptar cualquier tipo de propuesta de cambio, lo que hay es una interiorización de que pese a todos los problemas, ellos siguen siendo fuertes y de que todavía somos incapaces de convertir en sentido común una nueva alternativa. Creo que la izquierda siempre tiene un déficit y es que lucha contra lo que existe, mientras que a la derecha le basta defender lo que existe. Y al tener esa defensa de lo existente, simplemente tiene que mostrar los datos de lo que existe para hacer valer su fuerza. El otro día, en un debate con un tipo, yo no me lo podía creer, en un debate con Francisco Granados, el tipo que fue senador del Partido Popular, con un moreno raro, ¿no? Un moreno galvanizado, no es una cosa rara, ¿no? Con un reloj que yo creo que tendría que tener mucho más músculo en este brazo que en el otro, a no ser que se nos vaya cambiando, ¿no? Con esas pulseras fosforescentes, muchas ahí. Y el tipo con un desparpajo espectacular le daba todo igual. Ese tipo fue el presidente de la comisión del Tamayazo, el tipo responsable de buena parte de la corrupción inmobiliaria Maldemoro, el tipo del espionaje, bueno, le daba absolutamente todo lo mismo. Y en un momento dado del debate me dice, a ti lo que te molesta es que saquemos mayoría absoluta, ¿no? Yo pensaba, no te haces una idea, ¿no? Te haces una idea. Pero fíjense ustedes que, en el fondo ya digo, él tenía la seguridad, ¿no? Del que nunca ha tenido la sensación de sobrar en ningún lado. Y fíjense ustedes, en el intermedio, dijo una de las frases que me parecen muy características de la derecha de nuestro país. Ya me estoy comiendo el tiempo. Y yo aquí contando chistecillos. Bueno, corriendo. No, hay una frase que odio muy de este país que es, ese tipo es un monstruo, ¿no? Que es una frase que voy diciendo, y se hace lo que le sale de los huevos, ¿no? Ese tipo es estupendo. Claro, y este tipo entrevistan a otro genio, a Martínez Pujalte, ¿no? Claro, es que son lo mejor de cada casa. Entonces, entrevistan a Martínez Pujalte, le pregunta al periodista tres veces, pero el SMS que le mandó, y el tipo ya empezó a tartamudear, ¿no? Y en el intermedio le dice el presentador de cuatro, al hombre este bronceado, le dice, ¿esto qué es, no? Y dice, ah, es un monstruo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Es decir, impunidad, impunidad. Bueno, lo que iba a contarles es que la izquierda, en cambio, como lucha contra lo que no tiene más pruebas que en la mente, es decir, al no tener la realidad para contrastarlo, es normal que nos peleemos mucho entre nosotros, ya que es en el análisis donde, de alguna manera, estamos jugándonos la posibilidad de la alternativa. Por tanto, tampoco es extraño que en el campo de la izquierda haya tantos debates, ¿no? Teóricos, porque es que es lo único que tenemos. Cuando teníamos países para explicar lo que nos pasaba, pues bueno, pues podíamos poner el ejemplo de países, pero conforme tenemos cada vez menos evidencia empírica, lo que nos queda es la teoría. Y la teoría es muy probable que al final, como vieron con mucha inteligencia los Monty Python o Python, al final, desde el campo teórico, el Frente de Liberación de Judea odia profundamente al Frente Judaico de Liberación, y solamente se encuentren contra el Frente que liberó a Judea, que solamente es uno, pero les lleva a algún tipo de lucha compartida. A lo que voy, en serio, que quería contarles. Creo que ahí se están cambiando las bases, o sea, la crisis de Europa es una crisis de los fundamentos de Europa. Estoy convencido. Creo que están cambiando las bases de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque creo que la ciudadanía, como les decía antes, es que se incorporó a través del trabajo como tal, como asalariados, a la condición de ciudadanía, lo está perdiendo. Y en esa pérdida asumida de la condición laboral, creo que estamos cambiando las bases de nuestro sistema. Miren, creo que hay un nuevo sentido común, como les decía, conservador, sentido común, es decir, asumido como tal, que se sostiene sobre dos grandes ideas. Una es la privatización, que funciona frente a cualquier tipo de agencia colectiva, la defensa de lo individualizado frente a lo colectivo, y el segundo elemento, la competitividad, es decir, la competencia frente a cualquier tipo de complementariedad. Y fíjense que estos dos elementos, no vamos a poderlo analizar, pero son privativos de ese modelo que llamamos neoliberal. Frente a modelos liberales, otros modelos de la derecha, estos son dos elementos muy propios del modelo neoliberal. Competencia-muerte frente a cualquier tipo de elemento de complementariedad y una individualización total de nuestra existencia. Esto desemboca en tres rasgos que tenemos que entenderlos. Porque si no los entendemos, no podemos luchar contra ellos. El primer rasgo, que son, fíjense, tres rasgos que diferencian el modelo actual del modelo en cualquier otro momento de la historia. Si nos preguntamos, en esa frase de Frederick Jameson, que después usa mucho Sisek, que dice, vivimos en un momento en donde es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué? Es verdad que las películas ayudan. Viene un meteorito y se va todo al carajo. Pero no deja de ser cierto que es más fácil que nos imaginemos que se acaba todo a que nos imaginemos la alternativa al capitalismo. ¿Por qué? Porque hay tres rasgos novedosos que tenemos que entender. Novedosos. El primer rasgo es que nunca ha habido en la historia tantos ámbitos de nuestra existencia mercantilizados. Nunca ha habido tantos ámbitos que hayamos asumido como mercantilizados. Leía el otro día que la Asociación Norteamericana de Publicidad le dio el premio a la mejor campaña publicitaria a Obama. Es decir, que ellos asumen que las campañas electorales ya son simplemente un producto mercantil más. Se ha mercantilizado la educación. De manera que estamos viendo como en algunos países, y ya viene para acá, los estudiantes se tienen que endeudar porque ya se asume que tienes que endeudarte para conseguir un puesto de trabajo mañana. Se ha mercantilizado el ocio. Se han mercantilizado los afectos. Se ha mercantilizado, ya digo, prácticamente cualquier ámbito de nuestra existencia. Claro, y en esa mercantilización de todo, fíjense ustedes, se convierte en un riesgo. Porque todos usamos a los demás como mercancías y todos tenemos el riesgo también de ser usados como mercancías. Y por tanto, eso es lo que explica por qué los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. ¿Por qué? Porque los envalentonados en este río revuelto saben que lo único que les frena entre conseguirlo todo y su propia posesión es tener dinero para alcanzarlo, porque ya todo es mercancía. Mientras que la gente decente dice yo no quiero triunfar sobre las espaldas de los demás. Y eso de alguna manera nos apoquina, eso de alguna manera nos hace frenarnos porque no queremos ser víctimas, pero tampoco queremos ser perdugos. El segundo elemento, que marca una diferencia con el resto de cualquier otro momento de la historia, tiene que ver con la precariedad laboral. Tenemos que analizarla profundamente. Vamos todos a situaciones precarias. Y la precarización genera una serie de rasgos que prácticamente hacen imposible una tarea de izquierda. El precario se ve frustrado en su carrera. El precario ha hecho sus deberes, pero ve cómo aquello para lo que se había preparado nunca va a llegar. El precario siempre está moviéndose en el filo de caer al abismo o la promesa siempre incumplida de poder acceder a un salario digno. El precario ve cómo se le niegan los elementos de inclusión a la ciudadanía a través de un salario digno de derechos, de sanidad, de cueva, o sea, de vivienda, de educación, de promoción de tu propio conocimiento. El precario va a autoexplotarse, va a tener que aprender mandarín por la noche a las 3 de la madrugada en Internet y si no aprendes mandarín a las 3 de la madrugada es culpa tuya porque el precariado lo que hace es trasladarnos a nosotros la responsabilidad de nuestro propio fracaso. En Estados Unidos al final no hay pobres, lo que hay son losers, perdedores. Y si uno es un perdedor y no un pobre, la culpa la tiene uno mismo y por eso cuaja ese mensaje has vivido por encima de tus posibilidades y dices, coño, pues tienes razón porque no aprendí mandarín a las 3 de la madrugada. Fíjese que está operando una trampa terrible por esa interiorización, ya digo, de estos asuntos que al final se traducen una vez más en miedo. Y el miedo, fíjense ustedes, es el elemento donde se mueve como pez en el agua a la derecha. Siempre la izquierda ha vivido con la construcción de la esperanza, con el diálogo mientras que la derecha se ha movido siempre con el monólogo, con el miedo, con defender tu territorio inmediato. Y por eso, en el momento en que se genera una situación social de inseguridad y de miedo, el caldo de cultivo es para la derecha y la izquierda por eso tiene dificultades. Y el tercer elemento importante, junto a este que les he dicho de la mercantilización y la precariedad laboral, es la fragmentación y la desconexión. Tenemos que entender que pese a que estemos muy conectados en la red, estamos profundamente desconectados y estamos profundamente fragmentados. Como dice Jorge, que lo he visto por ahí, Jorge Richman, hay una serie de elementos, entre ellos la vida en las ciudades, que al final nos hace creer que la leche viene del tetrabric. No, la leche viene de la vaca. Pero como vivimos en sociedades tecnológicas, sociedades donde aprietas un botón y te vienen las cosas, terminas, ya digo, de desconectarte de los demás, de desconectarte de tu entorno, de desconectarte de dónde van tus residuos, y al final, ya digo, tienes vagamente una mentalidad ecologista, pero no tienes ningún compromiso real. ¿Por qué? Porque es que no lo estás viendo, porque esa desconexión propia de este desarrollo tecnológico, de esta vida en ciudad, de esta posibilidad de conseguir máquinas que hacen por nosotros las cosas, terminan, ya digo, al final, por desconectarnos. Al final, fíjese ustedes, claro, esta fragmentación genera también el miedo a estar solos. Y cuando estás solos, vienen los zombies o los vampiros y te muerden o te comen. Bien, por hoy terminando, porque me quedarán ya los cinco minutos, miren, creo que la posibilidad de que no entendamos nada tiene mucho que ver con que ha cuajado una cierta subjetividad contable en nuestras cabezas. Es decir, hemos interiorizado que debemos ser empresarios de nosotros mismos. Hemos interiorizado que esa lógica mercantil de la existencia la tenemos que interiorizar. Y al final, ese cómo me va a mí, cuánto me esfuerzo, qué estoy haciendo por insertarme en esta lógica, ha cuajado, ya digo, se ha convertido en un sentido común. Ese sentido común, fíjese ustedes, dinamita de manera radical el Estado social y democrático de derecho. Cuando la patronal francesa dice hace unos años que hay que desmantelar todas las peticiones del Consejo Nacional de la Resistencia, está acertando. Está diciendo que la izquierda que derrotó al fascismo, es decir, la izquierda antifascista, que fue capaz de tumbar a una derecha que, en el periodo de entreguerras, abrazó el fascismo para defender su modo de producción, ahora que se sienten fuertes, quieren recuperar otra vez ese momento. Claro, ¿qué hacer? Miren, insistía en que la izquierda tiene que hacer buenos análisis. La izquierda tiene que entender que estás luchando contra un deseo. Y que no basta analizar desde el dolor, que es un elemento esencial de la izquierda, si no te duele, no vas a cambiar nada, sino que tenemos que incorporar también ciertos elementos de perplejidad en nuestro análisis, para entender que ya no hay verdades absolutas, que ya no hay nadie que tenga todo claro, que ya no existe esa vanguardia capaz de darnos las claves de lo existente. Y fíjense, entender esto nos cuesta, y es muy importante, ¿saben por qué? Porque si entendemos que no hay una verdad absoluta, vamos a respetar el sentido común de la gente, y no vamos a intentar cambiar ese sentido común a golpes, sino que vamos a intentar cambiar ese sentido común con otras formas. Claro que no se enfada cuando alguien dice barbacoa contra los chorizos, y algunos decimos, coño, con la que está cayendo, y convocamos una barbacoa contra los chorizos, cuando hay tanta gente jodida, pero cuidado, ahí quizá pudo haber un exceso por parte del 15M, pero el 15M es capaz de combatir mucho mejor el sentido común, que decir que las fuerzas imperialistas que atacan la conciencia de clase, porque entonces sí que no convocamos a nadie. Entendamos que estamos luchando contra el sentido común, y para luchar contra ese sentido común necesitamos mucha, mucha inteligencia. Estoy convencido de que a día de hoy no sabemos y no podemos saber lo que queremos. En cambio, sabemos lo que no queremos. Y yo creo que esa es una gran ventaja. ¿Saben por qué? Porque cada cosa que no queremos es una teselita que se coloca en el mosaico, y cada teselita va a construir el dibujo, que después vamos a poder leer. Cada teselita. Si alguien dice, yo tengo el dibujo completo, pues mira, creo que tenemos que respetar cada tesela que está reclamando un espacio de dignidad que pueda ser universalizable. Y tener la paciencia de entender que el dibujo no se va a terminar hasta que no estén puestas ahí suficientes teselas. Cuando hemos planteado lo del proceso constituyente, algunos hace muchos años, aprendiendo de la experiencia latinoamericana, entendimos que la única posibilidad en España de revertir ese sentido común era a través de un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en España nunca nos han preguntado nada. No nos preguntaron si monarquía o república de la muerte de Franco. No nos preguntaron realmente por la constitución, que le hicieron unos supuestos sabios y nos la dieron empaquetada y en conjunto. No nos preguntaron sinceramente en el debate de la OTAR, porque era la amenaza que iba a caer si no decíamos que sí. No nos preguntaron realmente sobre qué tipo de integración con Europa. No nos han preguntado a los diferentes pueblos que configuran el reino de España o la futura república, espero, de España. No nos han preguntado nunca cómo queremos vivir y si queremos vivir juntos. No nos han preguntado nada y por tanto creo que ya va siendo hora de poner en marcha un proceso donde la gente se comprometa a pensarse políticamente. Un minuto, sí. Fíjense que en ese proceso constituyente vamos a recuperar nuestra historia. Yo siempre digo, algunos de ustedes me habrán escuchado oír, que la derecha es capaz de reconstruir su historia desde Don Pelayo hasta Dolores de Cospedal, con una línea ininterrumpida. Y es capaz el rey Juan Carlos de venir a nosotros a contarnos la constitución del XII, olvidándose de que quien la abolió fue su antecesor, Fernando VII. ¿Por qué? Porque estamos llenos de agujeros en la memoria. Estamos en la granca, aquí cuánta gente no fue ejecutada, aquí después de la guerra, en este pueblo en el que estamos. Sería obligatorio cada vez que hacemos un acto en cualquier lugar, recordar la historia concreta de ese sitio. Una cosa que hacía siempre Chávez, para recuperar la memoria que puede anteceder la rabia de hoy. Y lo último que diría es que, creo que también para vencer ese sentido común, en tanto en cuanto somos capaces de poner en marcha la necesidad de ese proceso constituyente, creo que tenemos que acordar puntos concretitos de sentido común. Que eso es lo que explica el Frente Cívico. Cositas muy sencillitas que las puede entender cualquier persona, y que la aplicación de esa cosa concretita, como puede ser un salario básico para cualquier persona, nos lleva, causa a causa, a necesidades más amplias. Estoy convencido, fíjense ustedes, y eso lo tenemos que debatir aquí, estoy absolutamente convencido de que no vamos a poder revertir ese sentido común si no somos capaces de dotarnos de liderazgoz en plural. Y tenemos dificultades en la izquierda para entender esto. Claro que estamos cansados de liderazgoz. ¿Qué me van a decir a mí? Yo que llevo aquí con una camiseta con Chávez, yo tuve una profunda bronca con Chávez porque entendí que el liderazgo de Chávez estaba haciendo daño, de alguna manera, a la revolución bolivariana. Pero sin el liderazgo de Chávez no hubiera habido revolución bolivariana. Creo que necesitamos aquí, en el Estado, muchos liderazgos en plural que nazcan de abajo, que conozcan las peleas, que entiendan los problemas, que sean capaces de expresar los problemas de una manera comprensiva, y que al final esos liderazgos acompañen la posibilidad de nuestras diferencias limarlas. Porque si no creo que estamos condenados por ese factum de la izquierda analítica de seguir enfrentándonos con nuestras biografías y con nuestros análisis. Con los que van a recordar la frase de Ludovico Silva de que si los logros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, y los que se van a enfadar porque hacemos chistes sobre el marxismo. Estoy convencido de que todos estos elementos, fíjense ustedes, operan no a la transformación política en los parlamentos. Tenemos aquí dos diputados atípicos. ¿Por qué? Porque son dos diputados que están apelando a un sentido común diferente. No los conocemos ni los respetamos por su trabajo parlamentario. Ya me he terminado, sí. Por tanto, fíjense ustedes, la tarea, donde yo la entiendo ahora mismo, tiene más que ver en la quiebra de ese sentido común, más que en trabajos parlamentarios o en peleas electorales. Desde el planteamiento aquel que decía siempre Bertolt Brecht de que así construiremos convicciones. Y como decía Bertolt Brecht, los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Gracias. Gracias.